qué interesante esto que le voy a leer un encuesto curioso últimamente, viendo todas estas cosas que salen publicadas y que ninguna obra en al azar cualquier gente que le escriba a un presidente cualquier gente que haga un artículo cualquier, le pasan factura después con un cargo, mira yo te escribí tantos artículos y eso determinó que la voluntad esa es la encuesta que ustedes ven, que yo fui el primero que comencé haciendo sondeo, ahora todo el mundo está cogiendo esa costumbre y mira que la encuesta está al medio y me pago todo eso, todo, nadie hace encuestas yo soy el único pendejo que lo ha hecho así entendiendo que eso es un termómetro de una situación coyuntural electoral del momento y que como un sondeo no tiene un rigor científico pero si tiene una medición temporal territorial de un momentum político en ese sentido dice siguiendo dándole cajeta al PRM porque ahora la fuerza del pueblo y Leonel Fernández quieren que Luis no gane la primera vuelta porque entonces él no tendría valor ustedes ustedes creen que son los tres candidatos que van o todos que van para una segunda vuelta no lo que se llama balotaje el que queda en primer y segundo lugar son los que van para una segunda vuelta solo dos van para una segunda vuelta la estrategia que se establece es una estrategia extra partidaria de alianza y de voto a favor o en contra a cambio de y como ustedes pueden ver el doctor Leonel Fernández que no le fiel a nadie más que a sus propios intereses y parece ser que en esa familia todos son así porque su esposa que debió ser quien lo quien la hace el doctor Leonel Fernández la deja y dice yo duermo con la oposición de tan democrático porque todo el mundo sabe que eso es mentira que Margarita dijo yo no me podía ir a una aventura y lo mío está aquí y yo voy a hacer mi carrera aquí porque ella piensa ser candidata en el 24 para eso está trabajando ahora por eso toda vez faltando dígita dijo ya yo voy a aflojar la cuestión del gabinete la deja de una representante y me voy para la calle porque necesita bañarse del pueblo y por eso ustedes ven que ahora los candidatos del PD tanto el presidente como el vicepresidente lo que están haciendo pues no entrevista con periodistas que le vayan a hacer preguntas de profundidad sino preguntas acomodadas que tiene su valor con este muchacho Santiago Matías en su segmento a los bosques que a propósito ella dio una entrevista muy linda diciendo que ya no durmió viendo a Chayán que ya sueña con ese muchacho que tiene tanta salud tan bello tan peligroso entonces bueno entonces en el otro aspecto no le fue fiel una aventura que se vaya para allá yo me quedo en mi pene le ha cogido a Leonel con que él quiere ser el presidente de la red pública por cada vez porque él quiere invalar a Joaquín Malaguero se le va a metir eso en la cabeza ese muchacho y se destapa todos los días con una serie de cosas y de análisis que publican sus bocinas y no me quiso entender en su momento el grupo de Luis Abinader cuando yo analizaba me ataca muchísimo incluso cuando yo hago un comentario de eso me quedo el más odiado pero tengo que decir la verdad parte de los cuando tú dicen que en el cual el patrimonio en el único lugar de todo el enemigo en la política entonces en la política es un caballo de rollo ¿por qué? ¿por qué? o sea una psicopatía es hermosero eso piso para mi vida el viejo esa la profesita PHB pin pum patria bueno no sé como son 15 dicen ahí entonces ve Torrillo buscándose lo suyo y su cuarto y su cosa eso nadie ve nada más no ven tiempo de campaña para recibir su cuarto y lo que busca es crear en los deremeíta a diferencia del triunfalismo que ellos tienen una sensación de que si leonés vamos a ver a ver señor director qué pasa ya con la transmisión que la veo un poquito lenta vamos a ver si puede mejorarse un poquito eso porque hoy como nunca está viéndose mal esto que se ve también todas las noches a ver cómo podemos mejorar eso muy bien a leonel le cogió con esto y este grupo le está torpedeando para que le digan y le hagan creer mira usted no gana en primera vuelta tiene que darnos la mitad del gobierno porque leonel sabe en su fondo que él no puede ser presidente si luis sigue trabajando como debió hacerlo para él como prm trabajar para ganar en su primera vuelta por sus méritos sin la alianza no necesitaba eso yo considero que luis cometió tres errores que le están pesando yo dije cinco enumeré tres pero yo creo que hay tres que son los que más le deben pesar cuáles son esos tres errores no haber elegido a David Collado como su candidato a la vicepresidencia ese muchachito ahí en la votación del distrito sacó 285 mil votos eso lo hubiese garantizado a él no importa lo que pide la base lo que pida para que no te parezca a Danilo que pues no da lo que pidió leonel se le fue leonel del lado decían que leonel yo presenté aquí un listado le pidió la mitad de su gobierno ese fue el primer error que cometió no le voy a pedir a los que me están llamando toma esa llamadita ahí que me dejen terminar la idea porque me va a el ir ese fue el primer error si elige ese muchacho gana seguro en primera vuelta y no se alía a leonel fernández de la fuerza del pueblo que venía de ser derrotado él queriendo decir que saqué 800 mil votos de qué 300 mil votos que te prestó el prm como lo dijo Emanuel Esqueda Guerrero y 300 mil votos que eran de tus antiguos compañeros del PLN que eran diputados de generales sin tropa para destruir el partido de los trabajadores y agarrar y ponerle arriba la fuerza del pueblo y tú crees que vas a ganar en periodo en meses cuánto tardó el profesor Juan Bosch en sacar una votación significativa después que fundó el PLD 18 años y era un coloso un escritor famoso a nivel mundial fundador de dos partidos del PRD y del PLD y con un liderazgo él constituía junto con Peña Gómez y Balaguer la triada de los últimos tres grandes líderes porque después de ello lo que tenemos son comerciantes y mercaderos de la política y usted cree que usted va de la noche a la mañana agarrar y a fundar un partido y agarrar y ser presidente de la república pero sabe que no por eso ni su esposa se fue con él por eso Félix Bautista se quedó dentro de su PLD y los morados y los aguacatosos que son verdes por fuera dicen ellos que morados por dentro se quedaron ahí porque sabían eso pero está obsesionado aprovechando la mala asesoría de Luis y los tres errores capitales el primero no elegir a David Collado como su candidato a la vicepresidencia debe ser un palo si no se alía a la fuerza del pueblo que fue su segundo gran error porque no lo necesitaba quien necesitaba alimentarse porque venía derrotado fíjense que no saca más de un 8% de las encuestas adiós en esta que acabo de decir ahora que la mandan a hacer ellos que ni ellos se lo creen salió derrotado fíjense que cogieron al menos capaz al más inepto de los candidatos de los que estaban de los precandidatos y ese fue el elegido porque ese es el Benjamín de Leónel no lo digo yo dice el ex ministro de interior y policía el licenciado doctor Franklin Almeida Ranciere que Gonzalo este estaferro de Danilo eso es parte del odio de toda esta cosa que se van a estar tirando por eso ustedes ven que yo no pongo videos de campaña sucia ni de un lado ni me lo mandan ellos los dos grupos los tres grupos todos los días me mandan videos mira esto del Benjamín mira esto de Leónel mira esto de Danilo yo no estoy de acuerdo con esa cuestión yo soy de la gente que cree de propuestas pero si yo ando en el tema ese fue el segundo y ustedes saben cuál es el tercer error que pueden estar cometiendo subestimar al enemigo ya yo no voy a hablar más de eso lo que yo sí creo es yo sí creo es que este grupo me está dando la razón a mí cuando yo dije usted duerme con el enemigo Luis públicamente lo he analizado aquí porque ¿qué dice el vocero de ese grupete de 15 partiditos que es el que tiene la voz cantante? escuchen lo que él dice he aprendido a no cuestionar la estrategia de ningún sector salvo cuando la misma le dejará más perjuicios que beneficios la maniobra que voy a decir auspiciando el oportunismo queriendo decir que es oportunismo porque que Luis quiere ganar la primera vuelta es un derecho que le asiste y puede tener las posibilidades eso lo van a determinar las circunstancias y el pueblo con la verdadera encuesta el 5 de junio si es porque el leonel sabe que el pleito el balotaje si es que hay segunda vuelta va a ser entre Gonzalo y Luis Abinader lo que pasa es que no hay cama para tanta gente ahí todos esos partiditos dice en esta apreciación que voy a hacer están perdidos mis amigos perremeístas no solo porque le faltan demasiados votos sino porque su táctica es errada ellos pueden comprometerse mucho con quien tienen poco de manera que todas esas argumentaciones que está haciendo Luis son generales sin tropas que no le suman nada porque cada quien de los seguidores de esa persona van a seguir a su partido y van a votar porque le diera gana está queriendo decir que Luis Abinader está juramentando generales sin tropas oye yo con amigos así no necesito enemigos escribiendo un articulito así todos los días dice él que de ese grupo que sigue a Luis Abinader en sus pomposas juramentaciones hay dirigentes que ya se creen ministros los amigos del PRM deben saber que quienes votan son dominicanos y que no somos suicios y que aquí nos conocemos todos y que los votos sueltos salen caros y los amarrados hay que hablar con los dueños de esos lazos que también cobran mucho si en su remate los del PRM se quieren llevar parte de la estructura del PRCC él está queriendo decir que Luis Abinader lo que está asimilando al partido reformista y a los 15 partiditos que están ahí para él fortalecer si como es lógico ganar en primera vuelta para ellos este es un pecado porque ellos querían venderle como le vendieron al principio a Luis la idea de que sin Leonel no había triunfo en el PRM ¿quién dijo eso? creo que este grupo se le ha ido lo sumo a la cabeza pero se dejaron ver el refajo levantaron la cola y se descubrieron sacaron la garra y todo el mundo sabe ya quienes son escuchen lo que dicen esta gente quieren asimilar la estructura del PRCC y de los otros partidos aliados que lo van a seducir pero la parte que no se va con él será la mayoritaria y cuando la necesiten refiriéndose a los 15 partidos encabezados por la fuerza del pueblo el BIS fuerza nacional por resistir y todo ese grupo que son los idearios de esa estrategia maquiavélica cuando la necesiten a esa militancia es posible que no consigan porque están viendo que no son respetados peor aún y escuchen esta amenaza el voto de la fuerza del pueblo y sus aliados es un voto de amplia simpatía no orgánica hoy el leonelismo es como una flor silvestre que se produce en todos lados oye pero que que lambiquería más más sutil y bien lograba que adornaba que bonitas palabras para hacer lambón no ha necesitado ni abono ni cuido que florezca para que florezca porque es un voto orgulloso y es la mejor acción con que cuenta la nación ahora resulta que el que fue presidente tres veces que el que vendió el CEA el CORDE el que nos prometió una isla artificial que vendió las empresas eléctricas estatales que vendió la barrigol que compró los turcanos el que explotó el estado dominicano y que destruyó al PRD y que destruyó al reformista lo que quedaba de él eso es la isla artificial es un lado ese es el hombre hoy el héroe de la patria con que cuenta la nación la mejor reserva que hipócritas estos políticos que mentirosos eso es para que ustedes vean gente del PRM que yo he tenido razón desde el principio aunque no le gusten mis análisis y le gustan menos al PLD por las verdades que digo aquí ya que yo estoy en el medio como me dijo un hermano mío político él que no te arme tanto enfrente que te va a quedar sin padrino pero si yo para formar parte de un grupo de ladrones prefiero seguir siendo pobre que rico y con un grupo de esos ladrones sigo aquí entonces diciendo y aquí termino el enemigo de mi enemigo es mi amigo pues hay que ver hasta donde las diferencias son mayores donde hay mayores peligros y acechanzas se les olvida a los PRM y él lo ofende escuchen lo que él le dice se le olvida a los PRDistas con nuevas siglas porque él viene de ahí lástima que ellos no salieron tan nobles como su padre Peña Gómez se les olvida que estas siglas son nuevas pero la gente son las mismas y que de igual manera las bases del PLD son el futuro inmediato para apoyar a Danilo o a Leonel ellos y yo les repite si tú no me das lo que me pides en la segunda vuelta si no ganas en primera nos vamos con negociamos con Danilo y escuchen lo que dice aquí termino quien quisiese presentarse después de estas elecciones con fuerza de apoyo para que cuenten una victoria deberá saber que si fracasa un gobierno de Luis se lleva de encuentro a quien lo apoyó también tienen que poner en la balanza los ejecutores del plan remate que las alianzas se construyen sobre la base de la credibilidad nadie desea apoyar a quien le resta militancia ellos están diciendo que Luis Abinader le está chupando la militancia de la fuerza del pueblo reformista de todos esos partiditos para ganar en primera vuelta hoy porque es lo que quieren esta gente eso es para que ustedes sepan pues remeístas con quienes se aliaron que yo tenía la razón de lo que he dicho entonces la única razonamiento al contrario sería que Luis y su remeísta en el tiempo que le falta trabaje para ganar en esa primera vuelta porque si no ganan en esa primera vuelta tus aliados están diciendo sobre la base del del refrán popular que el enemigo de mi enemigo es mi amigo que estarían acostándose con su antiguo amor y te estarían pegando cuernos porque el otro le ofreció algo mejor vámonos a la pausa no se muevan bien